La luna llena La luna llena Alumbra los campos La hierba buena La luna llena Alumbra los campos La buena hierba La luna llena Alumbra los caminos De la gente Presente Creciente La que nunca para de moverse La que neutral no permanece Muévete, muévete Muévete, muévete Presente Creciente La que nunca para de moverse La que neutral no permanece Porque así lo siente La luna llena Alumbra los caminos De la gente buena La luna llena Alumbra los campos La hierba buena La luna llena Alumbra los campos La buena hierba La luna llena Alumbra los caminos De la gente La que mira hacia adelante Siempre tranquila y sin risa Que la prisa es la muerte Valiente Presente Muévete, muévete Muévete, muévete Presente Que siente La que nunca para de moverse La que neutral no permanece Que así lo siente Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La luna llena, alumbra los caminos de la gente buena La luna llena, alumbra los campos la hierba buena La luna llena, alumbra los campos la buena hierba La luna llena, alumbra los caminos de la gente la que busca por dentro para ver lo que siente para encontrar la mentira, para buscar lo que se miente valiente, presente, sinceramente, presente, entiente la que busca para de moverse, la que busca no permanente muévete, 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 muévete que del que no abandona la lucha el camino está iluminado por una gran luna el que no abandona la lucha el camino está iluminado por una gran luna el que no abandona la lucha el camino está iluminado por una gran luna el que no abandona la lucha el camino está iluminado por una gran luna el que no abandona la lucha el camino está iluminado oh 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 Tanto tienes Tanto vales Con tanto que tienes Hay que ver Que poco que vales Tanto tienes Tanto vales Con tanto que tienes Que poco que vales